Crowe Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Y así iniciamos En La Red. Claro que sí, con energía y entusiasmo como cada día, llevándole lo mejor a cada uno de ustedes en casita. Esta tarde tenemos Farándula de la Buena, señores. ¡Cuántas cosas! ¡Qué pica y explica! ¡Qué bella está! No, mira, todas están preciosas. Mira, estamos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo todos para venir dos de negro. No, y que conste que todo fue coincidencia, no fue que nos pusimos de acuerdo. Todo está fluyendo, está fluyendo. Saben, quiero aprovechar y felicitar a todo el equipo porque estamos creciendo en las redes sociales, ya vamos rumbo a 18 mil seguidores. Entonces, orgánicamente, y de verdad, eso deja mucho que decir porque el trabajo se está viendo, un trabajo de calidad, un contenido único, y yo sé que ustedes están disfrutando de todo lo que estamos haciendo para el disfrute de todos ustedes. Así es, mucha gente en las calles, pues, nos reconoce, reconoce el trabajo que estamos haciendo. Eso es lo importante. Ese es el verdadero reconocimiento que queremos. De verdad que muchísimas gracias. Y Marlon, Gabi, tenemos un contenido súper interesante en muchos temas, en muchas cosas, en el tema... Mucha lluvia, calor. Mucha lluvia. Estos días han sido lluvia. Hay muchas cosas frías, calientes. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un desorden en la atmósfera chévere. Hay muchas quejas también con el de este, señores. Hay zonas que tienen hasta dos días sin luz. También he visto que mandaron un comunicado diciendo que iban a cerrar túneles elevados. Señores, cuídense. Si no tienen que buscar nada en la calle, no salgan, porque para nadie es un secreto que desde que cae dos gotitas de agua, todo se inunda. Se inunda. Es verdad. Mira, hoy el mundo de la falándula, Gabi, está fuerte, ¿verdad que sí? Eso era lo que te iba a decir, que el clima, yo creo que por eso es que está volviendo medio loquita en la gente. Isbel, ¿te robaron el título de chismosa? Ahora te lo están poniendo a Gabi en las redes. ¿Qué? Yo que le loca, pero... Porque ella le pone como ese picante cuando habla. ¿En serio? Lo que pasa es que yo hago muchos comentarios. O sea, yo soy de las que veo que comentan algo y yo digo, mira, te falta la lipo, mira qué pasó con esto, por lo menos con esta muchacha. ¿Cómo es que se llama? ¿Con cuál? La embarazada ahora. La perversa. La perversa. Mi amor, yo comenté una vez, ay, Dios mío, la lipo, porque hay que ser realista. Mira, tú sabes que me llama poderosamente la atención de eso, que yo siempre me he preguntado, y vamos a tener que traer un especialista para que nos diga que si es real o es un mito o es algo. O sea, cada vez que una mujer se opera, y yo lo digo por experiencia, que lo he visto, queda embarazada. Bueno, lo que pasa es que hay hombres que no se aguantan. Entonces, realmente, eso es un peligro. Uno tiene que durar sus tres meses de reposo, pero hay mujeres que no lo hacen y, sin embargo, ni las fajas se ponen. Entonces, el hombre va viendo que luego de que van pasando los dos o tres masajes, el drenaje va bajando, la inflamación ya se emociona. Pero, mira, hablando de eso también, ¿tú no te diste cuenta en la tercera o cuarta operación que se hizo la perversa, que los senos le quedaron como, esa mujer no usó bandas, ella no usó sostén, no usó nada? Yo lo que digo es, por ejemplo, a mi entender, anatómicamente y médicamente, la anestesia cumple un propósito dentro del cuerpo de la mujer, yo creo. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que está diciendo? Bueno, yo le he preguntado a varios médicos, bueno, no les he preguntado, he tratado de hacer esas preguntas. Yo te voy a decir que lo que pasa es que el hombre, cuando ve ese cuerpo todo hermoso... Es que ustedes se están yendo por la estética. No, eso es mentira, lo que pasa es que el hombre piensa que como la faja tiene un hoyito ahí abajo, eso no tiene nada que ver, pero mentira, mi amor. Pero la mujer tiene que ser consciente. Yo creo que el chelito... Ah, pero el cielo se está ahí jodiendo. Mira, vamos a invitar a un cirujano, vamos a invitar a un cirujano para que nos hable de ese tema. Que no sea el que me lo perro a mí, por favor. No, a ese lo queremos meter preso. Mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Yo creo que una falta de amor propio, porque tú sabes lo que duele una cirugía plástica, y tú entregarle todo eso a un hombre para que te preñe. Yo pienso que es un momento de crecimiento y un momento que la mujer está pariendo muchas cosas, que no tiene que ser un muchacho, cuando una mujer se opera porque quiere en su industria crecer. Y eso es lo que esa niña está, porque todavía sigue con su pasita muy linda, porque anatómicamente la perversa es una mujer que es delgada, y quizás no como a otras, como a mí que me incluyo, no va a contar fácil. Vamos a dejar de pasar pañitos tibios y vamos a hablar de la persona ¿quién hizo posible que ella quedara embarazada? Un hombre. Pero antes de decir eso, antes de decir esto, a mí me encanta la perversa, cuando salió, yo estoy asfixiando un chuki, yo fui la que le di promoción a ese tema, mira, como nadie en el mundo, pero te voy a decir algo. ¿Estás asfixiando un chuki? No. Ahora, ahora, casi. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Yo estoy asfixiando un chuki. Yo siempre he preguntado eso, Isbeli, porque las mujeres tan lindas como ustedes le gustan los chicos malos, eso está como raro, o sea, yo digo, ustedes son tan lindas y le gustan solo los tigres. No, lo que pasa es que eso no es, eso es falso. Eso es una donitura. Eso es falso. Lo que pasa es que hay hombres que son peleles y hay hombres que son hombres, entonces eso no tiene que ver, porque un hombre macho puede ser un hombre con corbata, ojo con eso. Ok. Entonces yo me enamoro de las acciones de un hombre, porque no di que, porque sea di que chuki, que chuki. Tú has tenido un chuki tú. Pero ¿a qué tú te refieres con chuki? O sea, un tigre, 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 es mi opinión personal y si usted me quiere acabar con eso, usted sabe lo que tiene que hacer con su respuesta. La perversa, lo que yo veo, no le dedica al 100, el cuidado de su hijo. Siento que ella salió como embarazada muy rápido, sabiendo que tiene demasiado compromiso, es una muchacha que está activa y hay que dársela en su trabajo, pero ella debió de tomarse su tiempo, también tiene menos de seis meses que se operó. Entonces no entendí por qué razón, si usted sabe que está guayando la yuca, ¿por qué no se protegió? Mira, está pasando un fenómeno en el mundo urbano y es que estas chicas nuevas se van a grabar a los estudios, se ponen a tomar, se emocionan con los otros cantantes y lastimosamente somos humanos, somos débiles y terminan teniendo hasta relaciones. Y eso es lo que pasa cuando están grabando después que termina la canción. Y que están en el estudio, mi amor. Pero tú que... Y no podemos caer a mentiras. Pero ¿y con quién tú crees que pasó eso? Porque es que esa es la pregunta que se hace a todo el mundo. ¿Quién es el papá? Bueno, si hablamos de la perversa que es el personaje a quien estamos hablando ahora, ella ha estado con muchos chicos malos de la música urbana. Estaba con Jomel, después pasó, estuvo con una persona que estaba también hasta presa, estuvo presa la persona. Pero ese era el papá del hijo, el que estaba preso era el papá del hijo de él. No, no, ese no es el papá del niño. Y el de este, ahora es este cantante que incluso mandó hasta que abortara el bebé. Entonces, yo digo, Pero esas informaciones son verídicas porque sentarse aquí es muy fácil y hablar de la vida personal de estos artistas es muy cómodo. Nosotros desde aquí, desde esta tribuna, cada quien tiene su vida. Yo respeto la opinión de ustedes, pero piensen que esa chica tiene una historia, esa chica tiene una cultura que es diferente a la nuestra y es muy fácil porque todas bebemos romo porque yo bebo. Entonces, y no, tampoco me he protegido en ciertas ocasiones. Entonces, ella tiene muchas demandas, señores. Es una persona, es una artista que está rodeada de hombres. Pero es lo que te digo. tú no puedes tener un cura si tú estás rodeada de hombres y tú eres urbana. Ella va a terminar casada y como Cardi B que tiene también un malo por su amor. Mira, pero lo que yo, o sea, al punto que me refiero hablando de la perversa es que tú como artistas debes cuidarte un poquito más y más si tenías pareja o no tenías pareja. No le pidas tanto a ella, mi amor, porque te estoy diciendo. hay que pedirle porque si tú estás metida en el género tú tienes que saber que esto es fuerte. Pero es que hay tanta manera de tú protegerte. Porque ahora mira, ella va a tener ese niño y ni siquiera el papá exigió una prueba de ADN. Pero tú viste el tema que sacó John Mel, el meloso. Claro, también. Que ella le dice, mira, tú preñaste a mi mujer pero yo me la cojo cuando yo quiera. Ay, es que es lo que te digo, está fuerte, está fuerte. Aparte de eso, ganarse un tenido que no puede salir para ninguna discoteca porque Manny Jordan ahora la amenazó. Pero está bien, si él se la cogió como él dice, qué manera de denigrar a una mujer. El hombre que dice eso para mí no sirve. Porque si usted se la cogió como usted dice, ni modo que no te la va a coger. ¿A qué hombre se le ofrece una mujer que no se la va a coger como él dice? O sea, una letra feísima, denigrantes, las mujeres estamos todos los días por el suelo. Por eso es que es difícil encontrar una mujer que tenga los panties bien apretados en este medio porque ya como es tan fácil acostarse con una mujer. No, y la gente confunde mucho, por ejemplo, cuando es la música a los medios como lo interpretan. Ella es una dama, sea lo que sea. Exacto. Póngase una prostituta, si usted se acostó con esa mujer, cállese su boca. Lo que pasa es que hay mujeres que les gusta el bochinche y ella es una de esas porque mira el Liora que tiene con Mami Jordan que se puso a escribirle hablándole de la pareja de ese cantante y Mami Jordan la tiró para adelante porque sabemos que Mami Jordan no le guarda secreto a nadie. Yo no entiendo por qué que buscan a la Mami Jordan para desahogarse con ella. Yo no entiendo. Ella se puso con eso y mostraron hasta en el programa nuevo de ella mostró notas de voz de la perversa con ella y la retó prácticamente que si se la encontraba en cualquier lugar donde ella se fuera a tomar alcohol le iba a caer. Pero te das cuenta de lo que estoy diciendo. Es una persona que ya está en estado y no está pensando en su criatura. Entonces, si tú me estás diciendo a mí que tú tienes un hijo que no le estás dedicando al 100% tu tiempo y estás embarazada y ya estás buscando problemas, ¿qué se puede esperar de ella? Exactamente. Nada. ¿Qué se puede esperar? Nada. No podemos esperar nada de ella. Es que tú no le puedes pedir a una muchacha que no tiene una educación, ¿saben? Cuando a ella la entrevistan internacionalmente se pierde mucho cuando le plantan el micrófono y la gente la ve. A mí me encanta como ella se ve y como el estilismo. No, ella en persona su producción mira donde sea que ella llega. Eso es lo que pasa. Entonces, se ha demostrado que tanto los deportistas como las artistas necesitan mentores que los apoyan. Pero ese es el grave error de lo que está diciendo Grace que se ve muy bien. Ese es el patrón de muchos jóvenes que hoy en día porque un artista X se ve bien quieren ser igual que ese artista pero no se preparan porque ese artista no está preparado. A mí me vale M que ella se vea bien pero realmente ella no tiene nada en su cabeza. Mira, yo voy a mandar un mensaje a los dominicanos y es que los artistas urbanos dominicanos que ya han pisado escenarios grandes como la perversa que estuvo en un premio internacional le dieron la oportunidad con DJ Yadoni y otros exponentes de la música urbana enfóquense en ser más internacionales porque ya aquí en República Dominicana ustedes son famosos o sea pónganse a buscar colaboraciones con otros artistas la gente se pregunta bueno, pero como Karol G se hicieron fue joseando los niños fuera. Toquicha no nos vayamos más lejos la misma Toquicha fue así ella agarró y su plan visual fue así mismo en cierto tiempo ya yo me hice famosa en República pero ya se hizo famosa aquí ¿qué hizo ella? se fue para fuera pero no pensó eso y la perversa tiene todo el talento para ser una artista internacional como la materialista como o sea a nivel de equipo ella se ve que puede ser pero tú sabes que eso le pasa que todos no tienen la misma oportunidad que tuvo Toquicha ni la misma gracia Toquicha puede ser una persona que de letra quizás pero ella tiene una gracia que vive con ella entonces está bien la perversa es talentosa pero no tiene la misma gracia que tú no se trata de tener se trata de que aquí el dominicano es muy compinchero entonces no quieren seguir trabajando sus carreras sino andar de compinche en compinche o de que dirán también y de discoteca en discoteca entonces no le importa a veces ni enfocarse en su carrera porque sienten que ya tiraron un tema pues vámonos entonces a vacilar quién quiere pagar a un artista que está quemado en la calle yo no voy a ir a ver a ningún artista que yo pueda verlo en jiricoteca también el mismo alfa también que hizo él ya él se pegó aquí pero ahora el alfa es el número uno del dembow por así decirlo porque él se enfocó internacionalmente aunque el lápiz diga lo contrario aunque diga pero y dónde está el lápiz ahora que mi respeto y mi disculpa pero es que es verdad el lápiz tuvo su momento pero indiferentemente ya el lápiz ni se siente en cambio el alfa es el que representa actualmente la pública dominicana claro el lápiz tiene su público y no se puede negar pero que se quedaron aquí pero se quedó aquí tuvo una presentación internacional en Nueva York pero se quedaron aquí porque ajá dime qué están haciendo no están haciendo nada el alfa por más que lo critiquen y sus canciones sean todas las una palabra repetida mil veces lo está haciendo internacionalmente Miguel y señora hablando de otras cosas de farándula Santiago Matías tuvo un accidente ayer sí lo vi pero gracias a Dios nada que lamentar exacto vi una desde que estuvo el accidente pues lo publicó le dio gracias al 911 sí yo misma pues he tenido cosas situaciones el 911 lo he llamado he llegado rápidamente parece que esa fue la unidad a cual él pues llamó y lo atendieron vi el carro que estaba muy muy chocado y también vi a su esposa hablando de que la bolsa de que el carro se deterioró pero no hubo daños solamente materiales pero no personales que es lo mejor o sea porque de verdad que Santiago Matías representa muchas cosas para este país muchos lo odian otros lo aman pero es la realidad yo vi unos cuantos comentarios de ese accidente que él tuvo la gente mire que hay que bueno que le pasa señores pero como una gente puede pensar el mal del otro que es algo bueno ¿sabes por qué pasa eso? porque es humor negro que él profesa y es lamentable que lo digamos pero si él profesa un humor negro cada vez que le pasa algo negativo a una de sus personas que son contrario él lo celebra entonces en este medio es un medio muy sucio señores demasiado no nos vamos a ir tan lejos hace unos días nosotros comentamos aquí algo sobre un musicólogo que recibimos muchísimos mensajes en contra tuya y es lo que yo escuché hoy en otro programa pero mira para lo que yo le pongo a su punto a esos mensajes que me importa que ustedes me critiquen sí pero el que te critica nunca es mejor que tú no nunca siempre los que están ahí brechando y eso pero yo apuesto que cada una de esas mujeres y con mi disculpa porque trabajo con mujeres y me gusta ayudar a las mujeres ninguna de ustedes han fregado en sus casas ninguna son profesionales ninguna tienen nada que mostrar y ninguna y a pesar la que ustedes defienden tampoco tienen nada que mostrar en la comunicación porque la comunicación no es solamente que yo soy famosa a mí se me importa entonces yo por eso me quedo muy tranquila y respondí a los mensajes que me daba mi gana y lo hacía sarcásticamente porque ninguno de ustedes quizá nada o sea quien me critica a mí no ha logrado nada una mujer que sea profesional y que tenga méritos no se va a sentar a criticar otra mujer así es no se va a sentar no es en forma de burla no pero no son amigos personales pero debo decir que cada vez que Moisés sale y se me ve en un lugar él me saluda yo veo mucha hipocresía en él de verdad puede haber hipocresía en él cosa que yo no sé pero si hacia mí ha tenido esa educación no sé bueno ahora mismo ustedes saben que está siendo demandado por Vinicor Porán porque por incumplimiento de contrato en Fogarate claro porque él siempre soñó con estar en Alofoc que lo logró pero incumplió el contrato y ahora lo están demandando ¿y por cuánto lo están demandando? por 10 millones de pesos y eso se lo dan ¿cómo funcionaría eso a temas legales? eso tendríamos que traer un especialista un abogado que nos explique un poquito más de eso porque 10 millones es demasiado por eso te digo porque es mucho dinero y eso eso ahí no creo que vaya a suceder mentira 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 no era metiéndolo un chico al bloque era un poquito al bloque la verdad es que que yo siento que es mucho disparate o sea Luini también se fue y que con 7 abogados o sea es demasiado yo pienso que eso es una locura 7 abogados yo pienso que eso es para meterle al bloque eso ahorita se dan las pases se dan las manos es lo que te digo todo es una pantalla 10 millones es mucho eso que está comenzando la comunicación está bueno que se lo haga y no es primera vez que lo demanda también por ese tipo de exacto y los trabajos hay que respetarlos y si tú estás en una plataforma tú tienes que respetar también porque para eso tú estás firmando un contrato ahora bien que tú no leas y por la emoción como a muchos le ha pasado que firman sin a lo que o la emoción la emoción que voy a estar aquí yo pienso que él sabía que estaba incumpliendo un contrato él lo sabía claro porque no es un niño Moisés Alcé tiene mucho tiempo en este medio en esta industria y sabía que estaba incumpliendo un contrato o sea él no sabía o sea que moquera o inocente él sabía que si se iba de esa manera y me incumplió eso es la gente dice bueno que me estoy me estoy arreglando la faja pero lo voy a hacer él lo sabía yo lo que estoy viendo yo lo que estoy viendo es que el mundo de la farándula está un poco como frío y están buscando maneras de sacar temas de donde no hay se están tirando entre ellos mismos y Moisés que representa Moisés tanto como para para hacerlo noticias y tal ponerlo viral y o sea yo entiendo que eso no es una noticia tan impactante por algo está sonando porque yo considero que cada persona tiene su estilo su brillo su momento y por algo está en el auge de las personas o sea le gusta mucho porque está en plataformas señores en plataformas muy sólidas o sea si él estuviera en otra plataforma él es muy coherente también cuando él está hablando o sea a mí me gusta su forma de comunicación yo lo que pienso es que él cambió su versión original porque antes cuando Edilenia lo apoyó a él porque fue Edilenia quien creó a Moisés Salcé que le dio la oportunidad de estar en televisión nacional él se manejaba de otra manera incluso fue corresponsal de otros de importantes medios de comunicación a nivel internacional pero yo pienso que esto esto ha podrido un poco la comunicación en República Dominicana y todo el mundo se está desvirtuando solamente por los views yo lo veo incluso Jenny Blanco estuvo hace unos días en un programa en Univision y se veía totalmente diferente y tú dices ella lo recalcó también y dijo en República Dominicana estamos desvirtuando lo que realmente es comunicar es que eso lo vemos todos los días ahora una pregunta que me dio mucha risa por cierto que los comentarios que dijo Ibeli lo de Melvin explícame lo de Melvin y lo del arma y la cosa que entonces de paso él la agarra como con un pañuelo esa pistola esa pistola era de mentira señores no era de verdad pero vamos a hablar otra cosa vamos a hablar de Jessica que canceló a la Chanti ay si Jessica ay 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 yo lo puse en el bueno no fui yo fue mi manejador que puso en la red del programa que Jessica abusa de los talentos me entiendes o sea ella como que absorbe el momento del talento y después lo expulsa de ahí de Jessica en punto eso es lo que yo pienso pasó con varias de las chicas anteriormente Sabrina pero no es porque pasa alguna situación y ella toma esas represalias o sea ella lo hace así descaradamente bueno en estas se filtraron algunas imágenes donde ella como que expresaba dentro de mensajes de texto que no se sentía bien con la Chanti porque recuerden que la Chanti viene también de la vieja escuela o sea a ella le gusta hacer farándula pero no una farándula como la que están haciendo ahora los medios de comunicación ella es picante pero no a esa altura yo no le siento el ki a la Chanti yo no le siento el ki ni tiene el físico ni como para estar mantida en esta ola o sea no la veo dentro de de estas plataformas pero si tú supieras que ella siempre ha sido del mundo de la farándula sí 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 claro yo sé pero te digo como que la veo más angelical no la veo como tanto la farándula eso es que Jessica está tratando de buscar talentos que le metan al 100% porque eso mismo pasó con Carla Álvarez por eso fue que ella se retiró de porque era muy rosa porque era muy rosa exacto y Jessica decía que ella necesitaba algo fuego fuego de verdad pero tú sabes que es una inestabilidad tú de estar en un programa que todos los días de día que te van a sacar que si tú no das número te van a sacar y yo pienso que es muy penoso que después que tú pasas por una universidad tú te sientas aquí y porque tú como productor yo no te doy los números el día que me vas a sacar si tú sabes que yo tengo un perfil si tú sabes que yo no voy a decir todas las malas palabras que tú quieras que yo diga porque yo soy una que me voy a negar pero eso es lo que hemos estado hablando todos estos días o sea que Jessica se tuvo que arrimar al grupo de los programas que están haciendo View con cosas que quizás no sean tan interesantes la Chanti sabía que se iba a exponer y hay que tener muchos señores mucho manejo emocional para tú recibir una avalancha de críticas porque tú tienes que tener o sea tú tienes que tener tu mente bien puesta para tú que te digan todas las cosas feas y tú decir bueno pero hay gente que no señores hay gente que eso le lastima y todos somos humanos en algún momento de nuestras vidas cuando se meten con cosas íntimas de nosotros pues nos hace daño pero yo pienso que la Chanti sabía dónde se estaba metiendo mira yo creo yo creo más que Jessica en punto los empresarios dueños de emisoras tienen que ser filtros porque de verdad que la comunicación está muy mal es horrible escuchar a las 12 del mediodía un programa por ejemplo hoy hablando como ellos siempre nos nombran nosotros los vamos a nombrar hoy también la gente de Sin Filtro ellos estaban al aire grabando en vivo y recibieron una llamada de uno de los oyentes del programa donde el tipo barrió con ellos y le dijo que porquería que estaban hablando de una cantante de una urbana la que anda pegando gritos que se va a matar no recuerdo la chica queen que se yo ellos pasaron media hora hablando de ella y el oyente le dijo o sea tantos temas que hay dentro del país y ustedes que tienen un nicho de público ya captado ustedes se van a poner media hora a hablar de ese tema de verdad dan pena ajena y vergüenza en serio se lo digo en vivo que bueno Robert dejó la llamada para seguir escuchando el tipo duró unos cuantos minutos hablando con ellos y dijo y estoy de verdad de acuerdo con eso porque no puede ser posible que usemos los medios nada más para hablar de disparate de gente que no aporta a esa hora que sale ese programa señores a esa hora se buscan los niños al colegio a esa hora es un horario familiar eso es hasta 12 del mediodía 1 de la tarde aproximadamente ellos graban como dos programas y por cierto todos los días ellos tienen que tocar el nombre de Tóxico y decía Robert en uno de los cortes que yo vi que le enviaron una fotografía familiar del cumpleaños de su hija a quien viste a Robert Sánchez quien es Robert usted ha conocido a Robert tú lo conoces no no sé quién yo lo conocí bueno pero no porque tú dijiste que dejó la llamada casi ahora no 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 es que me confundiste pues bueno al productor de Sin Filtro que es el que maneja los turnos el que cierra los micrófonos cuando decía en un corte que le mandaron una foto de Tóxico pero yo lo decía como de manera sarcástica él tiene como una quiña con Tóxico y lo decía así entonces un seguidor le mandó una foto en el cumpleaños de su hija de Scania entonces pero yo me pregunto entonces él se va a divorciar de sus hijos o se va a separar de sus hijos o sea es como que no hay un tema una opinión verídica o sea hay tantos temas de que hablar y por qué hablar de este tema porque está bien pero di quién fue que lo mandó y entonces la foto no seamos hipócritas no seamos hipócritas Robert tú eres productor tú más que nadie sabe que tienes que estar 24 7 con un teléfono viendo todo lo que pasa en el mundo de la farándula porque si no no tienes contenido para hablar a ti nadie te mandó ninguna foto la foto que salió de Tóxico con su familia fue el día del cumpleaños de Scania donde estaban compartiendo evidentemente celebrando la vida de ella pero y esa es noticia para que se vaya como viral o alguien tenga algún tema porque yo entiendo que él tiene que estar en la vida de sus hijas independientemente de todo y obviamente su madre también en algún momento tienen que compartir o sea no entendí cuál es la noticia es que eso es algo normal no que estaba Tóxico y la insuperable entonces empezaron a modificar la foto la insuperable estaba de este lado y del otro lado estaba Tóxico oye que a qué le prestan atención a eso señores indiferentemente son familia ya no estén juntos o sí o no son familia porque los une unos hijos son familias olvídense que si ya se separaron no tienen nada que ver porque indiferentemente Tóxico siempre tiene que estar presente en la vida de ellos estén juntos o no y duélale quien le duela porque eso tiene que ser así indiferentemente porque cómo se maneja eso mira y es lo que te digo o sea se ponen como como que no tienen más tema de qué hablar en el programa de radio como que si aquí no hay especialistas o no hay cosas o no hay cosas o no hay cosas de qué hablar en un programa de televisión para deducir si por medio de una foto tú puedes romper o no una familia estoy buscando la noticia de Brito que finalmente señores y sorpresivamente no va a ser diputado entonces por un método que hay que es un método que tiene una fórmula del cual me la mandaron yo me quedé yo me quedé así o sea es un método señores que son los polimiólogos ¿y qué método es eso? no son las urnas las que deciden si no mi amor no 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 es eso es un método es un método yo no sé explicar porque no voy a hablar de disparate aquí tenemos que traer un politólogo que nos explique cuál es el método este que tiene una fórmula de gracia y él no pasó no va a ser diputado no va a ser diputado pero está fuerte porque él estaba apostando a eso incluso estaba celebrando en sus redes que el ¿quién es que no va a ser diputado? Brito el abogado que se estaba lanzando como diputado exactamente por una zona de algo pasó ahí eso está raro en verdad sí de verdad yo primera vez que escucho eso Grey de una fórmula sí es una fórmula hay que traer un politólogo un politólogo sí hay varias personas que se dedican a hablar de política y está interesante ese tema porque después de tú durar casi medio año haciendo una campaña y que después te digan que tú no vas a ejercer lo que tú el puesto que querías tener no está nada fácil es como que te digan mira tú vas a ser aquí la dueña de la red y de repente mira no bájate de esa nube que tú no vas a paparte que él sabía que él estaba sujeto a este método como todos recordemos que ese liné hubo un momento que estaba fuera casi que la sacaron la entraba entonces cuando tú vas a inscribir tu candidatura te dice mira tú tienes que firmar esto y hay un método que esto va a ser así incluso hubo una encuesta que se le hicieron a los precandidatos y el que no ganó esa encuesta pues no fue candidato oficial si está fuerte está fuerte ese tema de la política que yo de verdad no opino mucho porque no se puede hablar ni de política ni de religión ni de deporte porque las personas mi amor lo cogen muy personal nos estamos casi trayendo a un especialista para eso porque hay muchos temas después de esas elecciones que hay muchos puntos que tiene mucha gente confundida y es bueno tocarlo por lo menos eso es uno de esos porque está muy raro eso que le pasó a él ¿sabes? es como algo hay que hay que marcar ese tema llamarlo porque él es parte de la casa incluso estuvo aquí antes de hacer su nombramiento ah pero lo podemos volver a invitar entonces ahora vamos a invitar a la red para que él nos hable un poquito de ese tema y también de todo lo que está pasando señores hay muchas cosas hay muchas cosas hay muchos temas yo mismo pensaba que él iba a pasar y que iba porque fue uno de los candidatos que ganó con una mayoría de votos y que tenía una estrategia de comunicación muy buena porque obviamente pertenece a medios y el que tiene medios tiene poder la gran mayoría de los empresarios dominicanos compran emisoras y compran canales de televisión porque el que tiene medios tiene poder la información es poder así mismo bueno señores nosotros hablamos de todo un poquito se sintió bien picadita la fanátula ¿te gustó? me gustó me encantó a mí lo que no me gusta es que este tiempecito pasa muy rápido y yo de verdad que me quiero quedar con ustedes disfrutando de temas importantes pronto mamá pronto celebramos el día de las madres señores hay que preparar algo para el día de las madres bueno mañana es el día especial para que ustedes lo hagan porque es el domingo entonces mañana vamos a grabar a las mamacitas traiganos algo podemos también con nuestros aliados con la gente de YubuYu o todas las personas que apoyan tú lo que no quieres es pagarnos ¿a quién? claro pero ya pasó el día padre yo soy padre ¿cómo está? ¿no ha pasado? pero la gente no sabía eso señores señores sigan por favor apoyando la página también suscríbanse en nuestro canal de YouTube le vamos a dejar aquí los datos las informaciones para que usted lo haga muchísimas gracias por el apoyo por los comentarios buenos por los comentarios malos de verdad de verdad esto es en la red porque si no estás en la red no estás en nada Crow Studios presenta en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R ¡Gracias por ver!